¡Suscríbete al canal! Estábamos con el amigo del planeta Melmac, muy parecido a fulanito, y le estaba mostrando toda la zona, el poli que está de atrás, y bueno, lo que era el camping, y ahora pretendimos pasar por lo que queda del ex ingenio. Ahí están los portales, está el portal, muy lindo el portal, y nos encontramos con esta valla. Esta valla aparentemente la pusieron con el tema de la pandemia, y sigue cerrada. Y parece que va a seguir cerrada por un buen tiempo. Acá hubo un accidente el otro día, hubo un accidente, y no sé qué esperan para cerrar esto, ¿no? Creo que le cabería un apercibimiento, porque cerrar una calle es anticonstitucional, y mantenerla cerrada, más peor sería, ¿no? Bueno, vean la calle, ahí está, el dueño de la tierra. Los dueños de la tierra. Y ahí vamos a ver en vivo cómo pasan. Tiene que pasar por el costado, sube una montañita ahí, que es altamente peligroso, ¿no? Uno se puede caer. Y bueno, así están las cosas en este país, y se las hemos contado.